Gracias, Sofía. Ya adelantaba el tema de esta noche. Nos vamos de nueva cuenta a Oaxaca. El Congreso de aquella entidad aprobó reformas a su Código Penal para sancionar con cárcel y económicamente a quienes encubran delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres. ¿Qué es lo que se elimina con ello? Tal cual lo definen las excusas absolutorias a favor de las redes de apoyo de los feminicidas y homicidas de mujeres para evitar con esto que se continúe con la perpetuación de la impunidad. ¿Cuáles son estas redes de apoyo? Pueden ser familiares, pueden ser amigos y toda aquella persona que sepa que se cometió un delito y que facilite que estas personas se evadan de la justicia. Esto se denomina Ley Monse por la joven que en Veracruz fue asesinada presuntamente por su novio y este sujeto huyó con ayuda de sus padres. Las sanciones, que es lo importante también dentro de esta reforma van de 15 días a dos años de prisión y multa de 20 a 500 veces la unidad de medida actualizada y será aplicable a quien requerido por las autoridades no dé auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes. Los casos que se han registrado, uno de ellos queda a pie al nombre de esta ley, el de Montserrat Bendimes Roldán, de 20 años, quien fue asesinada en 2021 y este caso que señalábamos en el que los papás de su pareja, de su novio, permiten que él se dé a la fuga y bueno, pues se evada de la justicia. El otro caso registrado lamentablemente fue el de Viridiana Montserrat García. Ella fue asesinada en Oaxaca en 2012. Su feminicida huyó de esa entidad y fue ayudado también por sus padres. Permaneció oculto por años y fue localizado gracias al trabajo de la Fiscalía y también de la madre de la víctima. Hoy ya cumple una sentencia por feminicidio agravado. Y por supuesto, seguimos viendo pues estas medidas que se aplican para garantizarle la justicia a las víctimas, a los familiares y sobre todo el llamado, Sofí, pues para aquellas personas que conozcan de un caso de estos, que por el contrario de ayudar a que se escapen, pues hagan que paguen el delito que hayan cometido. Así es, tienes toda la razón porque a veces, bueno, pues, híjole, pueden justamente a partir de que son familiares, ¿no? O que los conocen, son amigos y hacen que se vayan, logran que se escapen y no paguen lo que tienen que pagar. Por lo pronto, bueno, pues son buenas noticias. Así es, la ley Monse en esta entidad y bueno, veremos cómo se replique en el país. Exacto, que eso es lo que necesitamos. Por lo pronto, gracias, Feli, y te vemos mañana tempranito aquí en las noticias de la mañana. Gracias, Sofía, muy buenas noches. Gracias.